Esta también, mira, 100 pesos para esta. Lleven la lista. 500 a aquellos que es esta. Por lo menos 100 tomando esta. No, pero tú me das 100 y subimos el precio. Por debajo, flaco. Por debajo. No, pero no. Ya van a poder jugar. No, pero no. Ya van a poder jugar. Pues, terminó la fuerza con los 500. De aquí para allá, blanco. De aquí para allá. Y ahora para adelante te van a jugar con menos él. No, ellos no nos dejan ni que... No, ellos no nos dejan ni a sentarnos con el calor que hacen. Y se acaban por la silla. Y no, no se van a matar porque viene un silencio. No, no se van a matar. No, no nos dejan sentarnos. Blanco, va a ver. Está amenazando. Está amenazando gente. ¿Qué? 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 Quedamos? ¿Vamos a ver si íbamos a seguir mandando gente? ¿Vamos a ver si íbamos a seguir mandando gente? ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuarta generación, eso tiene que ser vecino yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Cien fuegos, fuegos negros están prendidos, lo mejor es que lo forman. El otro es el que está creciendo. El otro es el que está creciendo. La máxima. La cantidad de ellos. ¡Lleva a tu carajo! 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 ¡Mira el otro! ¡Lleva a tu carajo! ¡Lleva a tu carajo! ¡Lleva a tu carajo! ¡Súbelo! Si está ahí tranquilo. ¿Para qué te le manda? ¡Lleva a tu carajo! ¡Lleva a tu carajo! ¡Lleva a tu carajo! El antitaje. El antitaje. Él no se ha pegado porque él tiene un peso. ¡Lleva a tu carajo! Cuando él se pegue, hay que decirle. ¡Lleva a tu carajo! ¡Lleva a tu carajo! y 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 jonas tv show